Barón Ay, para Emilianito yo tengo mucho paseo Y como no recuerdo siempre lo vivo pensando Ay, para Emilianito yo tengo mucho paseo Y como no recuerdo siempre lo vivo pensando Yo quiero que oigan páginas de Moralito Pa' que Emilianito siempre la pase escuchando Ay, yo quiero que oigan páginas de Moralito Pa' que Emilianito siempre la pase escuchando Ay, yo sé Yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zulega Yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zulega Y ese miedo que me tiene de mandarme la respuesta Y ese miedo que me tiene de mandarme la respuesta Ay, no, todo que pique que me tiene Emilianito Y yo siempre le he dicho que no se meta conmigo Ay, no, todo que pique que me tiene Emilianito Y yo siempre le he dicho que no se meta conmigo Me anda criticando que yo soy negro yumeca Pero él no se fija que es blanco descolorido Ay, yo no sé Ay, me anda criticando que yo soy negro yumeca Pero él no se fija que es blanco descolorido Y ese miedo que me tiene de mandarme la respuesta Ay, yo no sé Yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zulega Yo no sé lo que le pasa a Zulega Yo no sé lo que le pasa a Zulega Yo no sé lo que le pasa a Zulega Y el blanco descolorido No puede con la maleta Y en blanco descolorido No puede con la maleta Ahí llegan los rumores de morales, milanito Y si este en la sierra despertase hasta ha dormido Ahí llegan los rumores de morales, milanito Y si este en la sierra despertase hasta ha dormido Toma los rumores que le llevan los que van Se pone nervioso y no quiere verse conmigo Ahí toma los rumores que le llevan los que van Se pone nervioso y no quiere verse conmigo ¡Ay, hombre! Yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zureta Yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zureta Y ese miedo que me tiene de mandarme la respuesta Y ese miedo que me tiene de mandarme la respuesta ¡Ai, hombre! ¡Vamos, Miguel López! ¡Vamos, Miguel López! ¡Y esto me sabe a tierra! ¡Tierra! ¡Tierra va a llenar! ¡Ay, son pesares, compadritos, son pesares! Son pesares los que me han dado la vida ¡Ay, son pesares, compadritos, son pesares! Son pesares los que me han dado la vida Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada ¡Ay, se marchó dejándome las heridas! Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada ¡Ay, se marchó dejándome las heridas! ¡Ay, cuando escuches Carmen Antonia, mi merengue! ¡Y te encuentras entre copas y placeres! ¡Ay, cuando escuches Carmen Antonia, mi merengue! ¡Y te encuentras entre copas y placeres! Recuerda en ti y yo de que aquel que ayer romana Es muy seguro que también ayer romana Recuerda en ti y yo de que aquel que ayer romana Es muy seguro que también ayer romana Ya casi no tengo nada Todo se ha ido acabando Ya casi no tengo nada Todo se ha ido acabando Carmen Antonia, Carmen Antonia Piden que se está llegando ¡Vamos, Miguel López! ¡Con esos bajos a lotos! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel López! ¡Ah! Ay, son pesares, compadritos, son pesares Son pesares los que me han dado la vida Ay, son pesares, compadritos, son pesares Son pesares los que me han dado la vida Y los recuerdos me atormentan y me hieren Dejando huellas en mi alma dolorida Y los recuerdos me atormentan y me hieren Dejando huellas en mi alma dolorida Ay, cuando escuches carmentoña mi merengue Y te encuentras entre copas y placeres Ay, cuando escuches carmentoña mi merengue Y te encuentras entre copas y placeres Recuerda el dicho de que aquel que ayer lo mata Es muy seguro que también ayer lo muere Recuerda el dicho de que aquel que ayer lo mata Es muy seguro que también ayer lo muere Ya casi no tengo nada Todos los sentidos acaban Ya casi no tengo nada Todos los sentidos acaban Carmentoña, carmentoña Vive en el que está llegando Ay, cuando escuches carmentoña mi merengue Ay, cuando escuches carmentoña mi merengue Ay, cuando escuches carmentoña mi merengue Porque Barón Televisión está presentando Cien años de vallenato Ahora los mejores tienen la misma camiseta en Pepsi Fútbol Junta dos tapas Una con el nombre y otra con el respectivo apellido De tus jugadores preferidos Y llévate un sobre con dos espectaculares láminas coleccionables De tus ídolos Más Parece que te estás poniendo viejo Te dijo a Benavides, Fabriciana Parece que te estás poniendo viejo Te dijo a Benavides, Fabriciana Que tienes razón, baila del espejo Que yo no tengo arrugas en la cara Mentira, eso son bailas del espejo Que yo no tengo arrugas en la cara Me dicen que son cosas de ocarito Que siempre le ha gustado tomar el pelo Por eso que yo te pasas, yo oí el grito Que el cachaco tú te estás poniendo viejo Por eso que yo te pasas, yo oí el grito Que el cachaco tú te estás poniendo viejo Que me fallo, que el cachaco parece una torreo Que me fallo, verdad, caldero Que el cachaco parece una torreo Marcelo que tiene la lengua brava A don Pedro Castro le murmura A don Pedro Castro le murmura Marcelo que tiene la lengua brava A don Pedro Castro le murmura Con tantas medicinas que él prepara Que no haya preparado pa' las arrugas Con tantas medicinas que él prepara Que no haya preparado pa' las arrugas Él dice que el padre Vicente dijo Que el hija Fabriciana le dijeron Que como nos van a mis a los domingos Se castigó de Dios con ese viejo Que como nos van a mis a los domingos Se castigó de Dios con ese viejo Que me fallo, verdad, calderón Que el cachaco parece una torreo Que me fallo, verdad, calderón Que el cachaco parece una torreo ¡Ay, mi alma! Bueno, y hablando de arrugas Mejor hablemos solo de las arrugas del acordeón En este último segmento Será el talentoso hijo de Leandro Díaz Notable intérprete y compositor Ivo Ivo Díaz Quien al lado de tres acordeoneros Esto es algo excepcional Tres acordeoneros alternándose sucesivamente Nos presentará inicialmente La diosa coronada Mito y leyenda macondiano En ritmo de paseo con Ismael Rudas La dinámica puya de Juan Muñoz Cuando el tigre está en la cueva O la gallinita Con Julio Rojas Y de Rafael Escalona Un símbolo del canto vallenato La casa en el aire Con Beto Rada Recibimos pues a Ivo Díaz Con un gran aplauso Bravo, digo ¡Bravo, digo! ¡Bravo, digo! ¡Bravo, digo! ¡Bravo, digo! ¡Bravo, digo! ¡Bravo, digo! Leandro Díaz Mi vieja de Obama Señores, vengo a contarles, soy nuevo, encanto en la sabana Señores, vengo a contarles, soy nuevo, encanto en la sabana En Adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada En Adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada Es la vida, que de buena pelatón ya tiene, diosa de los encanto en la sabana Su corona de reina lo bello, aquí está el Magdalena y su tierra Su corona de reina lo bello, aquí está el Magdalena Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido Hay que viva el mismo movimiento, hay que tenga el mismo pensamiento Hay que viva, alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada Y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía Y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía ¡Vamos, Coyoipa! ¡Vamos, Coyoipa! Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía Hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, madre mía Hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, madre mía Le come la mesa bien servida, tú sabes, el rey es gente fina Le come un gran arroz volado que coma, el rey considerado Le come un gran arroz volado que coma, el rey considerado Le come un gran arroz volado que coma, el rey considerado Música Cuando el rey llega de tarde que mira el jardín florecido Cuando el rey llega de tarde que mira el jardín florecido Cuando la diosa mueve en cadera y se pone el rey, hace ruido Cuando la diosa mueve en cadera y se pone el rey, hace ruido Y llega, la mira con manero y dice, gracias le voy al cielo que viva Al ir en la sabana ya tiene, se usa coronada y canta El pobre leandro día triste con la serranía y canta El pobre leandro día triste con la serranía Música Las delicios de la vida son las miradas de la diosa Las delicios de la vida son las miradas de la diosa Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira Y deseará ponerse una visión y luego pasarle el corazón Que viva, alegre la sabana ya tiene, se usa coronada y canta Un pobre leandro día triste con la serranía Y canta un pobre leandro día triste con la serranía Porque Barón Televisión está presentando Cien años de vallenato Música Cuando el tira está en la cueva, cuando el tira está en la cueva Rompí sobra la maná Culebra verde con patoquilla guanta camina y boquidora Culebra verde con patoquilla guanta camina y boquidora Música Dicen que te ven gallina, dicen que te ven gallina y yo tengo blanca nomás Tú tienes mirada, 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 te cuesta el árbitro y rayada Tú tienes mirada, 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 te cuesta el árbitro y rayada Música 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 Muy bien te conozco Juan, muy bien te conozco Juan Y sé que teme talento y también conocimiento de los que vienen y van Y también conocimiento de los que vienen y van Música Música A mi pa' llegar a la fiesta, a mi pa' llegar a la fiesta me hace falta un pantalón Me queda chito, me queda largo, me queda corto y hasta santo Me queda chito, me queda largo, me queda corto y hasta santo Música 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 Voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Música 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 Ay cuando Adalú sea una señorita y alguno quiere hablarle de amor Música Cuando Adalú sea una señorita y alguno quiere hablarle de amor Música El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita Música Música Y el que no vuela no sube Música Música Y el que no vuela no llega ya Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué nadie puede dejar para el final los postres alpinet? ¿Qué? 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 Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. ¡Porque lo amo! ¡Porque lo amo! Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Hoy ahora les voy a invitar, si quieren gozar un plato, los invito a disfrutar, cien años de vallenato. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Aquí le canta Imáel y yo poco sé cantar, un verso para Daniel y el otro para ti. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, el amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Daniel y Pilar lo han hecho, Daniel y Pilar lo han hecho y me llenan de emoción, quizás si le abren el pecho encuentran un acordeón. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, el amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, el amor, el amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, el amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, el amor, el amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. hoy el padre no me equivoco soy el padre el amor el amor el amor que me divierte estoy en la parada no me acuerdo de la muerte que nunca se olvidaría que nunca se olvidaría así como estoy presente para cantar al presidente hoy, mañana y todos los días es el amor el amor el amor que me divierte estoy en la parada no me acuerdo de la muerte como ella tiene la gente quiero que sepa la gente que aquí está el viejo emiliano hombre rey 15 años desde ambos los presidentes es el amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte hay alegría del presidente y a vos es el presidente que cuente con el miliano porque por mis pocos años tratado como un valiente es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte lo digo y no me equivoco lo digo y no me equivoco lo digo y no me equivoco con cosas de regular que no podemos cambiar no lo cambiemos por otro es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte señores señores voy a decirle adelante de la gente que aquí estaba el presidente viéndose con el viejo amigo el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte mañana del presidente que me voy a despedir mañana me voy de aquí adiós, adiós mi presidente el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte allá le cantó el presidente allá le cantó el presidente señores que le parece ay cantémosle a la miel que también se nos merece el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay en mi modo de entender siento yo un cantantinato un beso para Daniel por cien años va llenando el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay porque soy inteligente así lo voy a decir yo le voy a cantar a esta gente que también están aquí es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte en todo lo voy a saber te lo digo cada rato le doy gracias a Daniel por rescatar el vallenato es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte y tu cantas pa' Daniel yo canto para Pilar es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay se lo dice Julio Rojas porque sigo improvisando un beso en nuestro escalón el pobrecito está llorando es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay me nace del sentimiento cien años me va llenando ay me nace del sentimiento cien años me va llenando ay muchas gracias cachacos por este resentimiento es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay lo voy a decir mi canto y me lleno de placeres un beso pa' las mujeres que le guste el vallenato es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay lo digo porque lo siento porque estoy entusiasmado que viva Adolfo Pacheco que lo tienen abandonado es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay ahora a mi verso le ofrezco tengo ganas de cantar un beso para Pacheco que nos vino a presentar es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte yo no puedo tener calma se vive en plena alegría un verso pa' Leandro Díaz y pa' sus ojos del alma es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay mi mente que si es muy buena lo digo con mi acordeón ay Leandro esto es putia pena para un solo corazón ese es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ese es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte parranda con acordeón que se volvió sentimiento gracias a Jorge Barón por este gran lanzamiento ese es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte ay lo digo de corazón y mi verso no demora gracias a Jorge Barón y su gran programadora ese es el amor, amor el amor que me divierte cuando estoy en la parada no me acuerdo de la muerte hace rato quiero decirlo hace rato quiero decirlo y lo juro por la gente y antes de despedirnos un beso pa' los presentes ese es el amor, amor el amor que me divierte en el show de la en el show de la en el show de la en el show de la